Hola a todos, soy FC Potter y bienvenidos a este nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links versión 1.4.0, como veis arriba. Hace tiempo que no hago vídeos de Duel Links y la verdad es que hay alguna novedad, como alguna caja y demás y de hecho hace tiempo que no abro el programa, así que lo vamos a iniciar, seguramente habrá alguna descarga que haya que descargar con el wifi, porque ha habido una serie de 21.52, vamos a dejarle descargando hay una caja nueva que os presentaré, que es de Valkyria, y hay también, se descarga enseguida, veis y también hay puzzles nuevos en la escuela del duelo, así como alguna novedad que nos aparecerá en la pantalla de notificaciones de vez en cuando, por las 33 millones de descargas ponen unas gemas de regalo, ponen algo, entonces vamos a ver que tenemos aquí, como vemos, tenemos bastantes novedades, aparece Yami Bakura, el tablero del destino aciago de Yami Bakura oferta para celebrar los 33, 33, 33 millones de descargas, los siguientes lotes están disponibles con descuento vale, para que compres sobres y etcétera, etcétera, y esto ya es antiguo, vale, entonces empezamos aquí con las ofertas de los sobres, 3 packs, tal, tal, Yami Bakura, aquí está, vence Yami Bakura para obtener cartas exclusivas y acumulas puntos de evento, puedes ganar varias recompensas especiales. Cuando te pierdas los objetos personalizables únicos del evento. ¿Cómo obtener dados de 10 caras? Puedes obtener dados de 10 caras venciendo en duelos en el mundo de duelos cuanto más alta sea tu fase, más dados de 10 caras podrás obtener, así que no dejes de aumentar. Cuando tengas un dado de 10 caras podrás recibir otros 10 dados adicionales hasta 2 veces al día, así que lucha en duelos cada día. La oportunidad de recibir dados de 10 caras se reinicia cada día a las 7 de la tarde. Entonces, tienes alcanzado mínimo la fase 4. Es el evento. Información de Yami Bakura nivel 50. Yami Bakura nivel 50 está en inglés, pero se lo traduzco, aparecerá en el mundo de los duelos cuando acumuléis una cierta cantidad de puntos de evento. Puedes pelear contra Yami Bakura nivel 50 en el mundo de duelos sin gastar ningún dado de 10 caras. Es un oponente formidable, pero puedes obtener especiales recompensas y una gran cantidad de puntos de evento si le vences. Claro, nivel 50 debe ser la leche. El tablero del terror. Ah, este es el evento. Rango por celebración los 65 millones de descargas. Pues te dan 200 gemas también. Aquí decían que había unos pequeños problemillos con las imágenes en el PvP, con el data transfer, también había algunas cosas que también la han puesto, y las cajas lagunas se acaban. Las cajas de cartas que se muestran aquí abajo dejarán de estar disponibles pronto. No podrán adquirirse después del 30 de marzo. Y se acabará la de Ultimate Rising y la Age of Discovery, la de las primeras. Entonces, es lo que pone. Vale. Vamos a darle atrás, entonces nos dice, pues si llevamos 35 millones de descargas, que es una barbaridad, 200 gemas. Aquí nos dan 10 orbes de duelo por el tablero del destino y la recompensa del diario. Aquí está todo. Entonces vamos a ver lo que tenemos. Va bastante rápido porque tenemos aquí la... Bueno, empieza el evento. Como os he dicho, hacía varios días que no lo habría. ¡Ostras! ¡Oh, oh, oh! Parece que lo estás pasando muy bien, ¿no, faraón? Los duelos no me interesan, pero quiero perderte de... No quiero perderte de vista. Jugaré contigo, siguiendo mis reglas. Me pregunto cuántos podrán superar mi tablero del destino. Me muero de ganas de averiguarlo. ¡Muajaja! Eh, no valgo para doblar. Yami Bakura, evento exclusivo. Sale mucho en la serie. Y aquí está el tablero del destino. Lucha del mundo de duelos para obtener dados de 10 caras. Usa los dados de 10 caras para desafiar a Yami Bakura. Mira, nos dan cartas esas que pone ahí. Derrótalo para obtener cartas y puntos de evento. Desbloquea Yami Bakura obteniendo puntos de evento. También habrá otras recompensas. Este jugaremos después. Jugaremos después. Primero vamos a cobrar las recompensas. Porque son chulas. Entonces aquí tenemos 250 gemas y 10 orbes. Recibir todo. Ahí tendremos ya casi más de 2.000 gemas. 2.000 y algo. Ahí está, 2.042. Vamos a la primera pantalla. Y aquí, como veis, tenemos... Bueno, primero vamos a cobrar esto. Arriba el evento. Así como el de Pegasus, os lo dije. Perdón, que se me ha ido el dedo. Bueno, vamos a seguir cobrando. Me mola el fondo, ¿eh? El fondo del santuario oscuro, ese que sale. Me mola bastante. Voy a echar una partidita después. Hace tiempo que no me metía. Porque te digo que tengo bastantes cosas pendientes. Entonces, en la escuela del duelo hay diferentes... Pues mira, prueba un día que especial. Echarle números significa que son nuevos, ¿vale? Entonces, pues mira. Bajando, bajando, bajando. Aquí tenemos 30 gemas por cada... No los he hecho los anteriores. 30 gemas y ganamos un duelo con cada uno de estos. Son bastantes gemas, ¿no? Tenemos aquí de nivel 2 y de nivel 3. También tenemos nuevos. Ahí están. El de potencia... Bajando, son de Sky, potencia ascendente. Otras 15 gemas. Y el de nivel 3, que ya son de los chungos. Aquí está. El de tiranos, que tampoco los hice. El valquiria y torpeñino del Big Bang. Los tengo que hacer, los tengo que hacer. Pero es que me gusta jugar a duelos, como tengo un buen mazo y tal. Vamos a cobrar todo esto. Aquí ya lo hemos cobrado. La tienda. Vamos a ver los sobres también. El cambiacartas, la verdad, es que ya... A ver, ya os lo he dicho muchas veces. El dinero de arriba, ¿vale? Este que veis aquí arriba, donde estoy pulsando. Es solamente para el cambiacartas. Y las gemas, solamente para la tienda, para comprar sobres. Ya está, no vale para otra cosa. Entonces, pues mira. Esta es de la mejor carta que puede ofrecer el cambiacartas. La Embodiment of Aba Office. ¿Vale? La encarnación de Aba Office. Pero las demás... Esta también es buena. Mira, esta vez ha salido alguna buena. Pero las demás es que han sacado cartas de Spirit. Entonces, no es muy allá. Y luego las llaves es un timo, porque das 100 llaves por 10. O sea, es un bastante timo. Pero normalmente es que me dan morralla, porque yo ya tengo bastante buen mazo. Pero esto no estaría mal. Si tuviera dos ultras más que cambiar, podría hacerlo. Vale, la tienda. Vamos a meternos en la tienda. Como dicen, el 30 de marzo se acabarán las cajas de Age of Discovery. Entonces tenemos aquí, como veis, se acaba esta de aquí. Y, ¿cuál es la otra? Age of Discovery y Ultimate Rising. Estas son las de aquí. La de Mako Tsunami. Y la otra, esta que es la de Dragon Blanco definitivo. Y la de Kuribo para descartar y defenderse. Y todo eso. Dejará de estar activo y tal. Entonces, habrá que pillar. Pero ahora vamos a coger Wonder of the Sky, que es la nueva. La de Valkyrie ya es la antigua. Wonder of the Sky. La verdad es que no... Hay muchas cartas así buenas, nuevas. Creo que no. Pero, como todas las aperturas, pues vamos a coger 500 gemas, que nos han regalado de hecho. Y vamos a abrir 10 sobres, ¿no? Vamos a abrir 10 sobrecillos para que todos lo veamos. Tres cartas por sobre. Todas nuevas, porque no he comprado ningún sobre. La caja está entera. Ahí aparece Kuribo. Mira que chulo el sobre. Wonders of the Sky. Todas son nuevas. Común, común, rara. Aquí igual hay alguna foil, por lo que parece. Común, común, rara. No, tampoco hay foil, pero está chula. Común, común, rara. Claro, son todas nuevas porque no tenemos ninguna, ¿no? Común, común, rara. ¿Habéis alguna SR, por lo menos? Común, común. Atrás hay una foil, pero lo que parece, ¿veis como brilla? Ahora. Es rara, pero con dibujo foil. Ya os dije que algunas raras tenían dibujo de brillantes y cosas así. Armagedón, encargado del otro rojo. Escuadrón de goblins tal, tal. Vamos a ir abriendo. Comadreja, remolino. Estas son repetidas. Bien, aquí está es nueva. Kuya Kuya Ku. No saldrán, encargado del otro rojo ya ha salido, el tornado. El goblin pone que es nuevo, pero ya ha salido. Aún no saldrá ninguna de las foils, ¿o qué? Este ya ha salido. Es que las comunes son muy repes. Alcohol del material de primera. Se me parece que hay phantom darkness. No lo veo normal, muy antiguo. Maestro del combo, no me suena. Rodas de cadena. Versión dimensional. Y no ha salido ninguna foil, ¿eh? Ninguna. El siguiente pack que me compre, alguna foil saldrá. Alguna SR o alguna UR. Ha salido, pues, R's y comunes. Todo morrayen y repetidas. Porque es una mini box, básicamente. Entonces, la he comprado para que veáis lo que salía un poco así. Veis que ahora han restado cartas. ¿Veis? Donde había 10 hay 9, 8. La rara siempre había 5. Para las que me han salido hay 4, tal, tal. Y las SR solo hay una de cada. Igual que las Ultra R. Es una mini caja. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos aquí... Bueno, pues vamos a ver el evento de Yamibakura. Bueno, he metido al portal, pero el portal seguramente no está activado de Yamibakura. Porque primero habrá que obtenerlo, supuestamente. Usa el botón en la parte superior izquierda para cambiar entre el portal normal y el portal de eventos. ¿Vale? Aquí está Yamibakura. Pero hace falta dados para jugar contra él. ¿Vale? Insuficiente. Entonces, vamos a ver el evento de Yamibakura. Y vamos a ver qué tenemos en el evento de Yamibakura malvado y Yamibakura. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Hasta el 3 de abril. Perdón. Hasta el 3 de abril. No, 4 de marzo no puede ser. Hasta el 3 de abril. El talero del destino, tal, tal. Y según los puntos que vais obteniendo, pues aquí están todas las recompensas. Hay alguno que se lo hace hasta el final, ¿eh? Vamos a ver cómo se juega. Ah, tienes que luchar en el mundo de los duelos a secas. En el mundo de los duelos a secas. Bueno, es que no lo había leído. Yo pensaba que luchas contra Yamibakura. Pero no, no. Luchas en el mundo de los duelos a secas. Vale, vale, vale. Entonces, en cualquier duelo, supongo. Vamos a probar. Aunque esto tengo un mazo potente, pero... Sí. Vestido en máscara de nivel 45. Claro, yo tengo nivel 48 de fase. Entonces los mazos que me aparecen son mazos... Pfff. Bastante chetos. Vamos a echar un duelo rápido. A ver qué nos dan. Vamos a echar un duelo. Refuerzos, obviamente. Lo hace toda la máquina. Y ya está muerto porque ahora bajas, pegas, pegas y ya está. Vale, ha sido fácil. No he tenido ni que poner la cámara rápida. Estaba esperando a ver si lo tenía que poner la cámara rápida. Pero, pim, pam, pum, muerto. Vale, los LP reducido a cero. Ha sido nada, 30 segundos. Ha jugado solo, le da automático y ya juega solo. Vamos a ver qué nos dan. Personaje de Pegasus. Recordamos que me entró en el nivel, al nivel tal, tal. Aquí parece que no nos dan ningún dado. No sé si nos lo dan en las sobres, en las cajas, por pelear. Ah, mira, sí, 17. Ahí lo hemos visto un momentito. Ahora nos dan los dados. Vale, has obtenido y dados adicionales. Ya tenemos 17 dados. Entonces ahora sí que podemos jugar contra Yami Bakura nivel 1. Que ahora sí que vamos a jugar. Multiplicador de puntos, 1. Entonces lo que nos den se multiplica por 1. Bueno, cuanto más difícil, más se multiplica y más subes de nivel. Anda, tienes buen aspecto, Pegasus. Ya no tenemos ningún asunto pendiente, pero jugaré contigo. Asegurarte que esfuerces al máximo tal tal. No sé si no que salgas. Este es el poder de mi creador del duelo de monstruos. Ojo. Maximilion Pegasus contra Rencor Leve. Claro, Pegasus era mi personaje, supongo. Rencor Leve, que es el que saca. Es nivel 10. O sea, me parece que aquí el automático no está activado. Porque en los duelos contra estrellas de estas no permite el automático. Pero es un nivel 10. O sea, solo juega bichos y alguna carta mágica. O sea, el nivel 10 no supone ninguna amenaza. Ninguna amenaza. Además, tengo la habilidad de lectura mental. Tablero del destino aciago. Esta sí que no sé lo que hace. Ostras, está miedo negro en el cementerio. El miedo negro está en el cementerio. Vale, pero vamos, no creo que me pueda hacer gran cosa con un nivel 10. ¿Lo veis? Es que son bostros sin efecto de... Ah, igual hay que ganar en 5 turnos. Pues me va a sobrar 2. Porque vamos a bajar... El automático no está activado. Vamos a bajar el demonio este. Vamos a poner esto. Vamos a hacer manual, ¿eh? Lo tengo que hacer yo. Ahora pegamos a la dama de la fe. Pasamos. La verdad es que no tengo bichos fuertes, pero bueno. A ver si robo algo. La máquina piensa que yo le pulso para que lo haga más rápido. No, no. Activo refuerzos, que no. Venga, que no. O sea, que hay que ganar en 5 turnos. Joder, el muro de espejo no. Que no me hace nada. Ni lo voy a colocar. Que ahora no estoy robando ni bichos. Que hago en la mar. A 400 puntos por turno no le voy a hacer gran cosa, ¿eh? No le vamos a... Bueno, mientras se siga poniendo un ataque, yo me los voy cargando. Es que... Hola, tercera dama de la fe. Como es un mazo de 20 cartas. Final. Madre mía. Podremos ganar. ¡Hombre! Por fin. Buah, el mejor. Ya veréis. Porque ahora me cojo la... Ya está, ya está. Ya le he ganado. Ya le he ganado. Ya tengo el combo. Porque ahora me cojo la de ritual. El curivo alado. El curivo este que no lo he utilizado lo voy a tirar. Ya está, ya está. Ritual. Partida. GG. Menos mal. El curivo este que no me sirve porque no me va a pegar. Me lo quito. Bajo a... Ha renunciado. Que de hecho tiene... Va a salir, creo, la... Si sale, me callo. Sí. Ahí está, he renunciado. La animación, he renunciado. Tenemos aquí la ilusión hipnótica. Ilusión hipnótica que nos chupamos a la maga de la fe. Y ya tenemos más de 4.000 para pegarle. Ya no le queda tanta vida. Que no quiero activar refuerzos. Tengo que pegarle con los 3 bichos. Venga, vamos a activar refuerzos en la última. Total. Igual nos doy más puntos para activar una carta trampa. Venga, activa refuerzos. Son muy buenos, ¿eh? Los refuerzos para este tipo de juego. Pam. Oh, me mataste, faraón, cabrón. Me jodiste el pecho. Colorado, garra, cabrón. Vamos a ver qué nos da. Obviamente es basurilla porque es el primer nivel. No nos da. Pero eso en 5 turnos, la verdad que no me gusta mucho, ¿eh? Sobre todo en los niveles más altos. A ver, victoria del duelo. Sin daño, carta trampa, carta trampa. 60 de oro, basura. Y ahora supongo que nos darán la recompensa de los eventos por los puntos. Que si son los 3.000 y pico, sin multiplicar, pues habrá ganado unos 3.000 puntos o por ahí. No está mal, voy a poder coger dados. Ahí está. 3.000... 3.000 puntos, 3.200 puntos que he ganado, tal, tal. Pues se ganaba algo. Entonces, ahora nos vamos a... Bien hecho. Parece interesante el diseño de torres y yo puedo llegar a ser mi deck oculto. Mojajajaja. Ya puedes desafiar la eva cura al nivel 20, ¿eh? Mola, ¿no? Ya habéis visto cómo funciona. Nos han dado objetos por haber superado el primer nivel. Entonces nos dan 2.500 puntos que hemos conseguido por el tablero del destino Aciago. Aciago, Doom, es que Doom en español es un poco complicado de traducir. Aciago es una palabra un poco en desuso de la Real Academia Española, pero... Vamos a ver el evento cómo va. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Hemos ganado lo anterior, el 2.500 obtenido. Y ya conforme vayamos subiendo, pues nos vamos obteniendo diferentes puntos. Si vamos al portal ahora, veréis que el nivel 20 estará desbloqueado, como ponía. Pero también tenemos la opción de multiplicar los puntos que nos dan en el duelo. ¿Veis? Además gastas 10 dados. Pero lo que ganas es por 3. O sea, si haces 3.000 y pico puntos como yo antes, pues será 9.000. Entonces subes bastante más rápido. ¿Vale? Luego ya pues se multiplica por 12, 17 o algo así. Una barbaridad. Entonces pues nada, para seguir jugando con el evento de eva cura. Ya os he enseñado las novedades, que se ha hecho un poco largo el vídeo, creo yo. Pero espero que os haya gustado, así que cualquier duda la podéis dejar abajo. Yo creo que está bastante bien explicado. Y mejor os voy a enseñar la fase 48 antes de despedirme, que es lo que piden. Porque es un coñazo, ¿vale? Invocar a la Maga Oscura 3 veces. Normal, ¿eh? Invocar al Pescador Legendre 3 veces. Al Dragón Cañón de Banditsky 3 veces. El Dragón Blanco 3 veces. Invocar al Mago Oscuro 3 veces. Ganar 77 duelos, así porque sí. Ganar obteniendo 5.000 puntos de duelo, que se puede. Tengo un mazo especial para ello. Utilizar la trampa de Ishizu 3 veces. Esa sí que es jodida de utilizar, porque tienen que tributarte y tal. Y ya está. O sea, todo eso. Aparte de ganar los 77 duelos. O sea, es manda narices, ¿no? Y el 1 que aparece es por el nivel 20. ¿Vale? Pues hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de Duel Links. Lamento se ha hecho un poco largo, pero bueno, era necesario porque había muchas cosas. Así que darle al evento de Yami o Akura. Y nos vemos el próximo vídeo. Me gusta, like, compartir. Comentéis lo que queráis. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.